Buenas a todos. ¡Sentate, Anita! ¡Pase al frente! ¡Ah, ahí es que le dije a Anita! ¡Sí! ¿Tienes lana? ¡Anita mucho! ¡Ella es lana! Bueno, bueno, queriendo saludar, queriendo saludar a todos los amigos de El Salvador y sus aventuras. Este, muy bienvenidos a este en vivo a todos los que se están conectando y los que van a ver el en vivo después. Nada, disculpad por el en vivo anterior ¡Ajá! ¿No pudieron reconectar la señal, Van? No, estaba muy chata. Viera que después de un rayo cayó. ¡18 conectados! ¡Sí! ¡20! ¿No ves que cayó un joder que hasta el pelo lo toptó? ¡Grabes, pero para arriba en doble! ¡Dijay! ¡Dijay! V. V. Mens nos dice DJ Ru... Vue Mens, dice. ¡Ay, tradúzcalo! ¡No saber! ¡Salud! ¡Salud! Nos dice Vilma Rodríguez, ¡Hola! ¡Saludos a Rambito, dice! ¡Hola! ¡Saludos a Rambito, dice! ¡Gracias! ¡Hay disculpen que está un poquito oscuro, pero es que nos cortaron energía por no pagar el recibo! Es que no la pagaba por la del parque, por eso nos cortaron la energía. Nos cortaron la energía. Y bajo eso, que nos cortaron energía, vamos a meter los focos, tampoco la energía. Sí. Para apagar la energía. ¡Ochi! Hola, hola. Para apagar la lucha, vamos a meter los focos. Todos los focos, tal vez. ¡Pero hábete! ¿Y entonces después con qué van a quedar alumbranos? A ver, esta gente que no lo entiende. ¡Ah, espérate! No tiene la suquilla. ¿Dónde está? Nos dice el padrecito tóxico, nos dice, ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bendíganme! ¡Besitos! Wilber Duenas nos dice, saludos a todos. ¡Saludos! Leonardo Martínez dice, saluditos desde Boston, Massachusetts. ¡Saludos! Ulises Cárcamo nos dice, saludos amigos, un gusto verles a todos de nuevo. ¡Gracias! ¡Saludos Ulises Cárcamo! Zulman nos manda corazones y rosas. ¡Gracias! Carlos Mendoza nos dice, saludos desde Virginia, de un catracho que los mira siempre. ¡Saludos! ¡Muchas gracias! ¡Saludos! Odia nos dice, un saludo para todos desde Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias! Ulises Cárcamo nos dice, sigan para adelante, dice, con sus bonitos videos, dice Dios, siempre les bendiga a todos. ¡Muchísimas gracias y bendiciones para usted, Ulises! ¡Gracias! ¡Gracias! Y entonces, hoy también, hoy también estamos celebrando los 10K. ¡Los 10K! ¡Los 10K! ¡Lástima! ¡Lástimosamente, lastimosamente, el pastel! ¡Se chispoteó! ¡Se chispoteó! ¡Ya se consumió! ¡Ya se consumió ya! ¡El pastel no encontramos huevos para hacerlo! ¡Ajá! ¡Sí! David Chicago nos dice, hola, hola, saludos para todos, dice, especialmente Kimberly Beso, dice, siempre los veo, sus videos desde Guadalajara, dice Jalisco, México. ¡Saluditos a toda la gente de México que nos ven! ¡Saluditos! Esto ya hace, ya no, esto es la juventud, siempre ya nos viene. ¡Mucho aislorio! DjV nos dice, ¡Hola! ¡Hola! Ove Argueta nos dice, saludos desde Maryland, dice, ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Duman José Rodríguez nos dice, saludos desde Venezuela. ¡Saludos! ¡Saludos! Hugo René nos dice, saludos, dice, mujeres bellas, dice, ¡Sigan adelante mis tíos! Dice, calidad de videos, saludos desde Guatemala. ¡Gracias! ¡Saludos a Guatemala! Franklin Rodríguez nos dice, hola, nos dice, hola, soy nuevo, dice, un saludo a todos, dice, me gusta ver a Don Santos, dice, es bien humilde, dice. ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Santo! 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 Dimas Alvarado nos dice, saludos desde California. ¡Saludos! ¡Saludos! María Soto nos dice, saludos desde Massachusetts, dice, muchas bendiciones. ¡Saludos! ¡Gracias! Franklin Rodríguez nos dice, hola, soy nuevo, dice, un saludo a todos, dice, me gusta ver a Don Santos. ¡Saludos! muy humilde. ¡Gracias! Leonardo Martínez nos dice, una pregunta, dice, ¿de dónde están transmitiendo? Desde el parque de Ciudad Dolores. ¡Mucho gorro, gente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Estamos transmitiendo, estamos transmitiendo, desde Ciudad Dolores, departamento de Cabaña. Santo Catron nos dice, saludos, mis amigos, dice, siempre veo sus videos desde Maryland. ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Saluditos! David, David Chicago nos dice, saludos, Rambito, dice que no esté triste, dice, bendiciones para todos. ¡Gracias! ¡Saludos! Ariel dice, Lorenzo dice, saludos cordiales desde Ciudad Panamá, dice, un abrazo a la distancia, dice, para todos, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a esas personas que se están conectando y las que están comentando! ¡Muchísimas gracias! Jackie López nos dice, hola, hola, dice a todos, saluditos desde Maryland. ¡Saluditos! ¡Ya extrañaba los saludos de Jackie! ¡Oh, Díaz Vicente nos dice, le mando un saludo a Kimberly, dice, que Dios me la cuide, dice. ¡Muchas gracias! ¡La cartacha lleva cumpleaños! ¡Oh! ¿Cuándo, cuándo, cuándo? El 5 de octubre. ¡Y! ¡Ya me la cuja! ¡Ya va a terminar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay que celebrar el día madre, entonces. ¡Vamos a hacer algo! ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer algo? ¡Sí! Abraham Lainez nos dice, hola, hola, dice, amigos, la... saludo, dice, saludos desde Maryland USA, dice. ¡Saludos! Abraham Lainez nos dice, saludos, que Dios me los bendiga, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! me invitan, dice. Cuando quiera, bienvenido. Cuando quiera, puede venir a... aquí a este humilde canal, aún en vivo, algún video. ¡Aquí a este humilde, yo! porque no tenemos energía, energía, pero algo es algo. Algo, pero... un poquito. Leonardo Martino nos dice, ah, qué bueno, dice, me alegre, dice, saluditos. Entonces, dice, yo soy de... Gatita Palmera, dice, Carasucia. Bueno, saluditos. Saludos, Carasucia. Yo conozco a Carasucia. José Díaz nos dice, saludos al Don Monito. ¡Saludos! Saludos, José. Saluditos ahí, a todos. Y cuéntenme, cuéntenme, cómo ha pasado este fin de semana. Bien estresado. Bien estresado. Bien estresado. Bien encantado. Porque yo voy a jugar ayer, miran, hasta los huevos antes que me quebraron y una revolcada que me dieron. Ya llegamos. Ya llegamos. Hola, compañero. Yo me dejé de la vista a mis ojos. Uy, ya la entrada. Ah, pues no voy a jugar, que juegue, si no hago la revolcación, porque juegue. Ajá. Ajá. La entrada no queda. La cantidad no queda. La cantidad no queda. Eso es feo, caerse corriendo. Sí. Te golpeas más de lo que tenés que golpear caminando. Ya, te dejaste la muera por ahí trabajar en el mundo. ¿No quieres? David Chicago nos dice, muchas gracias, bendiciones, dice, por su saludo, linda tarde, dice, gracias. Vilma Rodríguez nos dice, saludos a Rambito. Gracias. Chau. Eh, Rambito, casi no se ve. No. Ay, disculpen, la próxima va a hacer un caldito. Venga. Venga, Venga, Venga. Venga, Venga. Venga, Venga. Venga, Venga, Venga. Venga, Venga. Venga, Venga. Venga, me murió. Unos cuatro focos. Conchín. Conchín. Hola. Espérate. Mejor que tenga una buena idea para tener el primer de la cabellita. Ajá. Es bueno. Es bueno. Son los cachos. Son los cachos. Son los cachos, eh. Dice. Gracias. Saludos. Minter 504 nos dice, un saludo desde Estados Unidos. Dice, Virginia, los veo a todos. Dice, los días, amigos. Dice, gracias. Gracias. Muchas gracias. Juan Cruz Contreras nos dice, hola, saludos. Podrá dar una vuelta la chica de pantalón negro, dice. Y también podrá dar una vuelta, dar su número. Mi Facebook sí, pero mi número no, porque todavía no lo tiene de ella. No tengo el primer cuadro. Tal vez el primer. La vuelta, la vuelta. ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta de gato! ¡Vuelta de gato! ¡Vuelta de gato! Así como vayas jugando. No. Me voy a jugar rastrado. ¡Jajaja! Abraham Lainez, manda un superchat de 4.99. ¡Gracias! 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 Gracias por esa bendición que nos manda, amigos. Gracias. I love you. David Chicago nos dice, Hola, una pregunta. Dice, ¿quién está soltera? Dice. ¿Vas a ver? ¿Aquí? ¿Chanto? ¿Todos estamos solteros? Todos. No, no, yo. Todavía no lo hemos pasado. Todos. Ay, Dios, mamá. Axel Urizar nos dice, saludos a todos. Dice, desde Maryland. Dice, me gustaría ir a pescar, dice, y convivir con todos ustedes. Me encantan sus videos, dice. Gracias. Te esperamos. Que te esperas. Te esperas. Que te esperas. Te esperas. Dale. ¿Qué estabas haciendo Rosa? Claro que vi un sapos. Dale. ¿Que se quemó? Para la mano. ¿Yo qué? bueno un saludito a todos este bueno quien va a leer un poquito de los comentarios no puede que tiene que poder dice david chico dice hola una pregunta quién está soltera va a todas creo todas alex purizar dice saludos a todos desde maryland me gustaría ir a pescar y a convivir con ustedes me encantan sus vídeos me encantan sus vídeos muchas gracias saludos y a la familia bueno y yo contarles que sólo me caía tú dice saludos para la niña kimberley bendiciones para ustedes niña que bendiciones muchas gracias igual no hay comentarios saludos un saludo a moidán lobo saludos saludos al palmesito esmeraldi sus aventuras un saludito david david chico dice cómo se llama el que está hablando el que está hablando yo soy Kimberly ponche 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 alfonso sí y y y un saludo a martín son sosa y el neto dice abran 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 line dice amigos qué pasó con mi amigo juan pérez juan pérez anda por su país natal paseando de vacaciones si ya ya a ver si va a venir o no no ha dicho nada por allá está juan pérez saludito oye juan pérez vaya sigo que me había dejado el galillo el galillo hoy a dónde va el galillo bueno por lo menos ya que nadie me saluda saludos al copalillo saludos al copalillo el galillo al copalillo dice david chicago nos dice cómo se llama el que está hablando mi nombre es Fonche el dj el mero el mero tutacán del youtube abran line nos dice amigos qué pasó con mi amigo juan pérez bueno juan pérez anda de vacaciones abran line dice saludos para la princesita dice Katherine bendiciones para usted princesa saludos saludos vay mírate yo pensé que era para mí hasta mí mira ella pensó que era para ella hasta la pierna pero todo pero no me hagan este recente el pollero nos dice que baile simón con chandito dice y la chona lo mueve fuera bueno fuera bueno pero no anda el sonido nada 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 David chicago nos dice saludos quiero mucho a todos dice me gusta mucho sus videos dice me siento en familia saludo Fonche dice gracias David gracias saluditos gracias muchos besos muchos besos y abrazos hasta allá a la distancia hasta la distancia hasta el otro lado de la pantalla hasta allá al otro lado de la televisión es lo que sea tele, pantalla, plasma, radio nos dice leonel martínez nos dice cómo se llama dice la señorita que está al lado de la de blusa blanca ajá es Ana, la Anita, la que se nos había ido nos perdió sí, la, la, ¿cómo es? ya la conoce Anita es que, es que, es que la va a desaparecida mejor no votar hey, no estaba muerta andaba de parranda no estaba muerta 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 así desde el sí nos dice cachá cachá me eliminaron el mensaje cachá no me está chivo o no, 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 no Antonio Díaz nos dice amigos la kenia dice oh, kenia, kenia ah, kenia, kenia ella está en su casita en su casita quiere el número de la kenia dice Abraham Laine dice saludos para mi amigo Simon dice saludos amigos emeralda y sus aventuras manda un superchat de 5 dólares gracias 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 emeralda por esa bendición que nos manda y nos dice saludos a las señoritas gracias a la señora Rosita perdón gracias gracias ay, otra que a uno no ay, señorita parece muy fuerte ay, señorita vean que más le cueste aunque más le cueste Franklin Rodríguez bueno, dice amigos dice los invito dice a las fiestas de alegría dice se pone buenas dice quisiera conocerlos en persona bueno bueno fuera fuera bueno ajá este Franklin Franklin Rodríguez este coméntenos ahí cuándo son las fiestas sí, por favor venga por si acaso yo tengo las maletas hecha todo el bikini lo que sea no hay lado para lo que sea yo no me invito ya, no es playa eso sí que es bien en el lado está caliente es un terrible ya me va a venir aquí el que hay al lado Emeraldi y sus aventuras nos dice saludos chicos saludos Arsides del Sino dice Chando dice me puede mandar chaparro dice Chando no te conseguimos ¿cuántos galones quiere? dígan va aquí ¿cuántos galones quiere? dígan pero hablando del baro chaparro yo le he tomado el saborcito el saborcito que te queda después el saborcito que te queda después de tomarlo ay cállate no lo digas no lo digas ¿te dice de siempre? no, no lo digas hablar hablar cerquita de otra persona se siente quema se siente potente se siente patado espérate ya me está llegando aquí ay cuánto vení noticias Melaldi sus aventuras dice saludos a Simón dice el que le sube el colesterol dice que se te sube el colesterol ¿no me ponen la canción? no mamacín se te sube el colesterol mamacín se te sube Abraham Lainez dice y también dice saludos para ustedes dice mi amigo Fonchi dice que Dios me lo bendiga amigo dice gracias a Abraham Lainez por dos saluditos Abraham Lainez dice siempre estamos pendientes de sus vidas amigos dice ah de la vida Romero Romero Rambito nos dice Rambito dice no debería salir tomado dice debería deberías veces al lado tomado dice es que un día un video que el día que estaba libre echando lo habían invitado y se había echado una y un sufrimiento vino de sorpresa no sé si tú te recuerdas andaba en su vida claro claro y no se le podía negar al visitante verdad entonces sí un saludo con troco en las manos de la masa pero estaba en su vida dijo en la que era Satan ven a Chandro ajá pero no es que Chandro ya no llega alcohólico me lo digo yo ya estamos ahí ya se va componiendo hola hola espérenme voy a mandar un saludo a don Héctor a tu tacán a los ángeles saluditos saluditos para los amigos que nos vean para cada uno de ustedes seguidores noé nos dice noé martínez dice saludos amigos saludos Franklin Rodríguez nos dice si empieza el martes dice se pone bonito dice ay está la laguna de alegría dice es bonito el ambiente este martes yo les pregunto donde es y no dicen es un lugar que es una cosa no es un lago es un lago y yo que voy a ver yo cuando salgo de miel voy a dormir a la casa ajá ¿verdad? alegría es alegría allá donde es alegría ajá donde está la diversión Abraham ahí nos dice amigos a ver cuando van por Honduras dice pues a rato a rato nos pegamos mañana todos los pájaros de río te corrompó no pero pero yo creo que él está refiriéndose a un pueblo pueblo ajá vamos a trabajar un año para ir a un pueblo no si nosotros estamos en Honduras si me duele el huesito déjate ahí yo estoy acercándola mía solo me subí en el cable y me paso para el otro lado si bien cerca pero los pueblos están lejísimos de ahí lejísimos si no importa yo voy a caminar voy a llevar una comida lo que sea José 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 nos dice saludos desde a tanta amigos dice gusto de verlo pero salúdenme pues dice pues el padrecito tóxico nos dice saludos a la anita dice que modele ese cuerpo dice una vueltecita vuelta 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 con sazón dice arcillo del signo dice encanelado dice encanelado dicen encanelado encanelado ah encanelado ah no encanelado Felipe Felipe Godoy nos dice hola hola José 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 nos dice ya no le den cususa a rambito dice que eso que eso que eso que eso no no Abraham nos dice sorry sorry dice sus videos dice Felipe Godoy nos dice hoy dice Mike nos dice saludos amigos desde Nueva New York dice saluditos selena silva nos dice hola bendiciones y los perritos dice marinchitos dice saludos desde Fox Virginia Virginia saludos Felipe Godoy Dios nueve nos dice saludos desde la residencia los sueños del salvador bueno saluditos saluditos saludos el el padrecito tóxico 503 dice que las chicas me modelen dice ahí está bueno hay que unir pero o sea esto de ser modelo profesional a uno no lo tiene ella le dice en la modelo como se mueve ella le dice en la modelo como se me mueve la letra de la canción José Díaz nos dice saludos saludos José Díaz nos dice esmeralda dice el padrecito tóxico quien quiere confesarse dice yo pase yo cometí un pecado yo pase que confiese yo cometí un pecado uy interesante nos dice Lucas Corrovera nos dice saludos ponchos y a todos los integrantes desde el Boquerón dice oh Lucas anda de paseo pero no invitaba Lucas no invitaba Abraham dice bueno San Pedro Sula dice Honduras dice las ferias junianas se ponen muy buenas dice amigos para el próximo año dice hasta para el otro junio muy tarde nos dijo Noé Alfaro dice hola a todos dice saludos desde Washington que placer verlos a todos dice gracias Manuel Cruz nos dice saludos al grupo dice especial a Rosita bella hermosa linda dice Abraham la dice Cususa en agua dice ardiente amigos dice no fíjate que yo no la conoz que es Cususa que aquí nos explique porque la Cususa sale del Chapar no es que la Cususa es otra o el Chapar el Chapar ah bueno él más noche quiere abocar Cususa David Chicago nos dice Rosita solo dice Rosita nos dice Leonardo Martínez se mira muy oscuro dice donde están necesitan más claridad si en la guerra le vamos a mandar hacer un llamado al señor alcalde de Ciudad Dolores que si nos puede iluminar un poquito más disculpe la molestia no pertenecemos al municipio yo que te pasa bueno pero nosotros yo no pertenezco de ahí verdad pero si de aquí dice se ve sabes dice yo vivo aquí en la junta de trola con lempa dice arsides del sin si en lancha vamos a ir emerald y sus aventuras nos dice Cususa es una botella de licor dice Noe Alfaro nos dice salud desde Washington dice primero Dios pronto nos veremos dice y vamos a echar party dice oh claro claro ángel ahí vemos lo que lo que es la fiesta si le gusta ángel nos dice hola buenas noches Kimby dice manuel cruz dice saludos arambito dice de parte de José Cortés el padrecito tóxico yo quiero cususita sin dice ay yo voy a tener la cususita patrón la cususita ay ustedes escuchan más yo dije cususita no oiga padre todos escuchamos lo mismo padre la cususita se va a ir la cusita no la luz estoy yendo a la calle Abraham Abraham dice como tequila dice ay como así si el padre tóxico dice que Simón modele el curo 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 Cecilia Silva nos dice hola bendiciones dice a la niña un abrazo fuerte para ella dice ángel nos dice me gusta su video dice saludos desde maryland dice como dijo marrinche rosita de olivo dice ahí está de olivio gracias franklin rodríguez nos dice y que han hecho a don jose dice bueno don jose este ya tiene su propio contenido popo seco nos dice saludos desde maryland dice chanito dice lo vamos a llevar a las tres a la última coca la última coca no sé bueno no puedo leer Leonardo Martínez nos dice a nuestro presidente Nayib que le dice hay que pedirle más alumbrado dice claro también a él salvador saludos a el salvador y sus aventuras gracias carlos aguilares dice saludos de doña que duerme verla a rambito dice número uno dice franklin rodríguez nos dice andan en las cosas del mundo don jose dice ay don jose solo comiendo los caracol de mandana por hoy y a mi nos también quisieron llevar a una consulta de una si ya dijo ya la consulta con él porque no le puedo no bueno que en el mundo casi todos andaban no dimos abran la ilma nos dice cususa dice es agua ardiente dice es lo mismo que todos los licores amigos dice obvio ah bueno ah pues ya sé cuando vaya y al super voy a pedir una cusuca no pero la canción que saca un grupo es trenzuda trenzudita trenzudita te voy a tomar todita gracias manuel cruz nos dice saludos amigos rosita bella hay 70 conectados salvador 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 sarabia nos dice saludos desde virginia saluditos el padrecito tóxico nos dice saludos amigos princesa catherine saludos david chicago dice como se llama la blusa dice rosita dice saludos que guapa que esté triste bendición anita es un integrante del canal que los barrios no había perdido apenitas apenitas te ve no te ven las canillas te ven las canillas maria del cino nos dice hola saludos para todos desde virginia saludos abran la line dice this is for catherine he pretty girl dice god bless you dice que está bonita gracias 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 una niña muy linda jesús hernández dice saludos a kimberly saludos 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 así es decir dice del sí perdón dice los voy a llevar a la poza del tigre dicen que buenísimo para pescar ahí en el mundo pero dice que piensan de soy así dice que dicen que no lo sigan a ustedes dice por el vídeo que hablaron en contra de él dice nunca nunca hemos hablado de nuestro amigo el soy así nunca es un youtuber si el gordito si tal vez nos han confundido con otro canal reina andrade nos dice hola manuel cruz dice fonchi dice dile a rambito que salude a jose cortez dice franklin rodríguez nos dice cuántos años tiene kimberley 22 tiene el padrecito tóxico dice saludo freddy dice el padrecito tóxico no dice saludos freddy dice esmeralda y sus aventuras dice saludos freddy saluditos david chicago dice saludos anita dice que guapa segundo a segundo y sus aventuras dice hola buenas noches dice saludos a todos dice gracias puseco nos dice saludos para la señora hermosa del canal rosa dice soy gerard nos dice cuando venga a cancún dice acá los recibimos de pronto pronto muy pronto noe al faro dice a chandito cuando yo llegue le voy a llevar una botella de bukhana es algo fuerte si yo una vez me sirvieron uno caja de mi ojo jajaja jajaja freddy castillo nos manda una bendición de 499 gracias ahí le va para los dulces dice gracias gracias amigo freddy según según en sus aventuras dice está bueno este en vivo dice pero está muy oscuro dice si está un poquito oscuro nos dice freddy dice saludos mi amigo padrecito dice freddy castillo saluda de la esmeralda dice carlos aguilar dice no van a cantar la puerta negra dice cantaron el vídeo dice no andamos el guitarrista hoy se nos quedó arcides del si dice yo te aviso rosita dice gracias félix ahí voy a estar muy pendiente félix villega nos dice saludos a todos muy bonitos vídeos dice gracias 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 jacky lópez dice hola dónde estás sandra dice de verdad hay sandra sandra le dormía la muera y no pudo venir creo que anda anda félix 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 villega nos dice ahí les dejo mi like dice gracias dice emeralde se ven bien así dice ok gracias manuel cruz dice rosita vámonos para el cuco dice la playa dice ya venga ya soy soy dice geral dice quiero ir a el salvador dice pero mi contenido dice es exploración dice urbana dice en vivo dice ando en busca de lugares dice abandonados dice por allá a ver si podemos hacer colaboración claro que sí si es posible hola mira en el comentario del cuco yo ya tengo el bikini ya ves por qué es que voy a estar lista para todo yo para todo para el campamento que para la playa que para para lugares abandonados aquí no lo trajo te imaginas porque ya lo tienen malestar ajá podrás creer tú entonces vámonos para el cucunandia vámonos entonces los dormimos o o seguimos o bailamos me voy a echar una perrita me voy a echar un perrito intenso dale pues no hombre mamá me emocionas a uno vale ya a ver veate ahí vea dale dale es que veate que el pantalón me soja me cuesta hombre dale la culpa del pantalón dale mamá esmeralda y su aventura dice no se ve muy oscuro y se ve bien así dice gracias barbu el sombrero y bien fierones dice felicidades dice por su canal amigos dice muy bonito vídeo dice gracias predicatillo dice pronto quizá les vea amigos dice ok freddy aquí estamos pendiente sepito por tío nos dice saludos a todos dice desde boston para todos dice gracias dice una pregunta dice quién es el niño que está atrás quién es el niño que está atrás dice de la señora hermosa dice copalillo copalillo por orlando jose 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 orlando dice una pregunta dice quién es el niño a jose orlando dice jaime m dice hola buenas noches emerald y sus aventuras dice se ve teodoro con el padrecito para se va se va teodoro con el padrecito para el cuco de franklin rodríguez dice ciudad dolores es la misma puebla dice la misma la misma puebla alo caime eme dice saludos rambito dice rosita a todos dice gracias a todos vamos 68 conectados hemos bajado conectando se están desconectando se están desconectando bueno y entonces seguimos o paramos sigamos nos dormimos se durmieron más bien ajá vamos para la playa fuera bueno fuera bueno ir a la playa ¿cuándo? cuando el de octubre ya no vamos a ir definiendo el video porque ya no se viene el agua así que Santos del Cid nos dice hola hola bueno entonces llegamos al final del en vivo muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas muchísimas bendiciones para todos nos dice Efraín Hernández dice ¿qué pasó con Juan Pérez? dice bueno Juan Pérez ya no está con nosotros Gusano Online dice saludos saludos bueno entonces estamos pendientes entre 15 días o no sé muy bien ahí si se podrá transmitir otro en vivo o el otro año no se sabe bueno bendiciones a todos nuestros amigos suscriptores ya saben aquí Fonchi saludándolos el salvador y sus aventuras saludos gracias a todos saludos